Este es Vicent Bord, propietario de la empresa Señalplast. Hace unos meses y como consecuencia de la crisis decidió ampliar su cartera de producto y diversificar su oferta con la intención de obtener nuevos ingresos. Acostumbrado a manejarse bien en los negocios del plástico, decidió apostar por una nueva tecnología alemana que reduce los malos olores en las zonas de depuración de aguas. Una tecnología verde con mucho futuro que sedujo a Vicent. Sin embargo, con el paso de las semanas, se convirtió en un problema. Habíamos hecho una inversión fuerte en ProEcoambiente y lo que no podíamos es que ProEcoambiente arrastrase a Señalplast. De hecho, la intención era luchar por ProEcoambiente para que fuese rentable. Al principio, decidió tirar con los recursos propios de Señalplast, la empresa madre. Pero la situación empezó a complicarse y para evitar que su nuevo negocio acabara por perjudicar al de toda la vida, decidió solicitar los servicios del rescatador de empresas. A través de internet, estuve leyendo, vi que podía ser positivo el conocer a Santiago y concerté una cita con él. En el programa de hoy, el rescatador de empresas, Santiago Pérez Castillo, visita este polígono industrial de Villarreal. Sus más de 20 años en el mundo de la empresa se ponen al servicio de un empresario del sector industrial indeciso y angustiado. ¿Tendrá solución esta situación empresarial? Hola, buenos días. Venía a ver a Vicente Bord. Sí, hola. Soy yo. Soy Santiago Pérez. Ah, sí. Pasa, pasa. Muy bien. Pasa y hablamos. ¿Ya haces bien? Muy bien, sí. Ha sido fácil de encontrar. El primer paso del rescatador de empresas será identificar el problema. Lo primero que me encuentro cuando llego a Proeco es una empresa con mucha ilusión, con muchas ganas, como la gran mayoría de empresas que tenemos en tejido valenciano y español, pero con una falta de orientación y de pasos claros que tiene que ir dando. Pues compré una empresa por diversificar un poco en el sector y entonces ahora me estoy dando cuenta que no puedo llegar a desarrollar todo lo que esta empresa tiene de futuro y tiene de necesidad. Después de varias horas de conversación, Santiago tiene un diagnóstico para Proeco. Pues lo primero es que yo estos proyectos de Interim Management no los empiezo jamás si no noto que la otra persona realmente confía en mí. Es decir, confía en mí, confía en el proyecto y confía en que necesita cambiar algo. Y en el caso de Vicente, la verdad es que se vio claro desde el principio. La verdad es que enseguida conectamos, enseguida entendí yo lo que ellos necesitaban, ellos entendieron lo que podíamos aportar y a partir de ese momento todo el resto del proyecto ha ido rodado. La confianza cuesta, o sea, me costó en un principio, claro. Yo le tenía que enseñar todas las tripas de mi empresa a una persona que no conocía de nada. Entonces cuesta mucho, pero al final tomas la determinación que si no haces esto no puedes sacar ningún beneficio ni cumplir los objetivos previstos. El equipo de solidarización biológica. Exacto. Eso parece muy medioambiental y con una perspectiva de negocio muy interesante, ¿no? Eso es lo que a mí me ha llevado a hacer esta operación. Antes de planificar un calendario de acciones, el rescatador de empresas necesita pisar la arena y conocer de primera mano cómo está organizada la empresa. Su labor durante esta semana será fundamental. Se convertirá en un trabajador más y conocerá cuál es la rutina de la planta en cada momento. Sí, es decir, lo que vi claro es que tenían algo muy valioso, que probablemente ellos sí que eran conscientes de que lo era, pero no sabían qué pasos dar para ponerlo en, digamos, en el mercado. Entonces, si una cosa así no llega al mercado es como si no tuvieras nada. Al final deposité toda la confianza en Santiago y de la mano de él, pues al final creo que vamos a llegar a buen puerto, que llegamos a buen puerto. Después de varios días de análisis y diagnóstico, el Interim Manager Santiago Pérez Castillo desarrolla un plan de acción que presentará a quien ha contratado sus servicios por un periodo de tiempo determinado. Empezamos a trabajar en una fase primera en la que analizamos tanto lo que es el producto como el mercado, como lo que es la producción, lo que es el sistema productivo, y esto nos vino a llevar aproximadamente unos diez días. La primera de las acciones que propone el rescatador de empresas es un plan de marketing. Es necesario reactivar las ventas de Proeco con una imagen fresca y medioambiental. Santiago propone la creación de una nueva marca empresarial, un logo y un catálogo que faciliten la venta del nuevo sistema contra los malos olores. Analizando lo que, o sea, yo te explico mi situación, en la empresa ahora lo único que tenemos es este catálogo, que es, me imagino, hace muchos años que está editado en la empresa, y no sé si es algo obsoleto, no lo sé. ¿Me transmites? Sí, 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 por supuesto. Pues realmente la primera impresión, que es, digamos, normalmente la más clara de todas, es que no hace justicia al producto y al negocio que estamos intentando transmitir. El catálogo que teníamos era un catálogo obsoleto, no daba la imagen. Esto era, hacía muchos años que estaba hecho. La empresa se estableció aquí hace muchos años en España, y desde un principio ellos el catálogo que hicieron era ese, no había otro. Entonces hubo que valorar y hubo que analizar muy bien qué es lo que queríamos transmitir, qué era lo importante de nuestro mensaje, y eso es lo que tenía que cristalizar en un catálogo, en una página web, en nuestras conversaciones, en nuestras ofertas, en nuestra presentación al público, es decir, todo tiene que ser armónico y todo tiene que tener sentido. Unos días después, y en este mismo plan de marketing, la propuesta para Vicente va mucho más allá. Vicente, y además hay un tema que está claro, es decir, hay que comunicar y hay que convencer, y para eso lo primero que tienes que hacer es ser capaz de dar conferencias. Yo no lo he dicho nunca, o sea... Cuando le digo que vas a dar conferencias a 100 o 150 personas, la verdad es que lo primero es que dijo que no. Bueno, pues el día que Santiago me recomienda que demos conferencias y demos explicar nuestro producto a los técnicos, que son los que al final van a regalar los proyectos, pues me entra pánico. Es decir, no se veía y una de las labores que como interim manager siempre tenemos que hacer, es además hay que motivar y hay que conseguir que la gente salga de esa zona de confort o esa zona de comodidad y forzar un poquito más allá y conseguir cosas mucho más allá de lo que ellos pensarían que lograrían. Pero al final, pues con un poco de entrenamiento, un poco de ensayo y de su mano, pues llegamos al final a conseguir los objetivos. El segundo gran pilar del plan de rescate de Proeco es conocer el sector. Santiago Pérez Castillo analiza la competencia y saca números. Entonces lo primero que vimos, cuáles eran las necesidades a nivel de industrias típicas como tratamiento de aguas, tratamientos de industrias que desprenden olores, como conserveras o cualquier otra. Y lo que vimos es que realmente era un sector que no estaba en decadencia. Es decir, la gente le molesta tener malos olores en el aire y mucho más cuando están cerca de cualquier núcleo urbano. Con esta planificación lo único que queda es aplicar las medidas y dejar pasar el tiempo. Es decir, pero tiene que haber convicción de que hay que cambiar y que hay que dar los pasos adecuados. Aunque a veces no sean fáciles o a veces no sean los que nosotros pensamos que deberíamos dar. Bueno, señor Vicente, ¿cómo estamos? Muy bien. Encantado de volver a verte. Pasa. Vamos a ver cómo ha ido todo esto. Sí, hemos hecho... ¿Qué tal, eh? Hemos hecho cosas, hemos trabajado duro y en principio, mira, te explico. Hemos empezado a cambiar la imagen. Entonces lo primero que hemos hecho, hemos preparado todo el boceto de tarjetas. O sea, hemos creado un logo. Entonces hemos creado con tarjetas, sobres, todo lo que es cartelería. Refleja muchísimo mejor el mensaje que teníamos decidido y sobre todo se ve limpio. Exacto, estamos... Se ve técnico, se ve muy bien, muy bien. Entonces, eh... Tres meses después, Santiago regresa a Proeco para comprobar cómo se han aplicado sus propuestas. Tecnología natural, solución inteligente. O sea, muy bien. Y luego también que limpiamos sin ensuciar, o sea, vamos a ver... Sí, sí, por supuesto. O sea, Santiago nos deja un legado, un legado de trabajo y de su labor, que es la que estamos desarrollando y es la meta que seguimos en Proeco Ambiente. O sea, manteniendo las pautas que en su día nos dejó Santiago. Y cuando tengas ya la tranquilidad de que todo está encaminado y vas consiguiendo los resultados que vamos persiguiendo, poco a poco para ir desenganchándome y que tú sigas tu propio camino. Esa es nuestra labor como interim manager. Estamos en una época de dura y de crisis, pero yo creo que si no hubiéramos ido de la mano de Santiago, hoy por hoy Proeco igual no existía. O sea, hemos... Yo estoy muy agradecido con Santiago y con todo lo que me ha enseñado para poder levantar Proeco y mantener una línea de trabajo que es coherente y al final debe dar muchos resultados. Los resultados avalan una reducción de costes, un aumento de la penetración del producto en el mercado, un reconocimiento en sitios donde antes se le conocía solamente a nivel local y ahora se le conoce a nivel nacional, que profesionalmente y empresarialmente el cambio ha sido radical. Si usted tiene una empresa en problemas y necesita de los servicios del rescatador de empresas, no dude en ponerse en contacto con el programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!